En el Colegio Integrado Madre de la Esperanza, ubicado en el municipio de Sabana de Torres, se presenta cese de actividades en forma de protesta por parte de algunos estudiantes y padres de familia, manifestando diferentes inconformidades. Cumplimos nueve días de paro por cuestiones de mala infraestructura, también por cuestiones de mal manejo de los recursos por parte del señor Ramiro Ortiz Correa, también por los presuntos acosos sexuales hacia las madres estudiantes y profesoras. El colegio se encuentra en pésimo estado, las paredes mohosas, las sedes se inundan, los pupitres totalmente dañados, hace más de seis años que no se pinta el colegio, hace muchos años no se hacen mejoras en la infraestructura, entonces estamos pidiendo un cambio. También pedirle a la Secretaría de Gobernación Departamental que por favor mande los 14 profesores que se requieren en la institución. Nosotros hemos llevado a cabo estas cese de actividades pacíficamente, dando pedagogía, hablando con la comunidad, pidiendo apoyo de comunidad, pedimos apoyo de la Gobernación, pedimos apoyo de todas las personas que nos quieran colaborar, para nosotros poder llevar a cabo estas cese de actividades hasta que nos llegue un nuevo rector a nuestra institución. Entre los requerimientos de quienes realizan estas protestas, está la intervención para la mejora de la infraestructura del colegio, manifestando que se encuentra en pésimo estado, además de la falta de docentes. Porque lo que queremos y lo que buscamos es una mejor infraestructura, más profesores, mejor la educación para nuestros hijos. Mis hijas se encuentran en grado noveno, sé que pronto saldrán, pero vienen más niños, más jóvenes que van a necesitar de una institución completamente digna para ellos. Estudiantes manifiestan que el cese de actividades continuará hasta no recibir una certificación de que el rector de esta institución será retirado.